Sergio, ¿cómo describirías tu ambición en esta novela que habla de un extraño personaje nicaragüense que deambula por Europa y que se desarrolla en lugares tan disímiles como León, Varsovia, París o Mallorca? ¿Cuál es la historia que has querido contar en esta novela? Bueno, a mí siempre me atrajo una doble idea. Primero, enfrentar a un personaje nicaragüense con Europa, desde esta latitud donde nosotros vivimos como un nicaragüense del siglo XIX que llega de la docente de Europa, comienza a ver Europa. Y en segundo lugar, a través de sus ojos, como nosotros los nicaragüenses comenzamos a ver a Europa, un polo diferente al polo cultural de los Estados Unidos, la relación de Nicaragua con Inglaterra que tuvo mucha influencia aquí en el siglo XIX. Y creando este personaje central de mi novela, el fotógrafo Castellón, yo me creo a mí mismo como personaje también para meterme en la novela y contarla desde otra perspectiva. Otro nicaragüense viendo a Europa. ¿Y Rubén Darío vuelve a jugar un papel importante en otra novela tuya? Siempre Rubén Darío fue el puente entre Nicaragua y Europa. No hay que olvidar que Darío salió a conquistar Europa, la Europa de la lengua castellana y la Europa universal de la literatura. Y Darío sigue siendo un personaje fascinante para mí en todo sentido, de manera que en esta novela otra vez está presente en su doble estancia en Mallorca, la segunda vez, que es la que se describe con más propiedad, que es su estancia en el Palacio del Rey Sancho como huésped de la familia Sureda, vista su estadía a través del ojo del escritor colombiano y rival suyo muy acerado, José María Vargas Vila. Que hace una descripción de un Darío bastante maltratado. Sí, porque no lo quería, no lo quería, sí. Y le tenía mucho celo literario. Y por otro lado está la voz propia de Darío firmando una crónica y describiendo su visita a las propiedades del archiduque Luis Salvador en Mallorca. Pero el origen de tu personaje es el Francisco Castellón que trajo a William Walker a Nicaragua, pero vos te referís a otro evento casi mítico de nuestra historia y es la relación de este Castellón con Napoleón III de Francia. Bueno, el gran ancho para mí inicial de esta novela fue precisamente ese. Entonces, revisando las viejas crónicas históricas del siglo XIX que tampoco son muy públicas ni conocidas, encontrarme con este hecho que se narra como cierto de que don Francisco Castellón, que fue a Europa en una misión diplomática a tratar de zanjar diferencias con Inglaterra y muy enamorado de la idea del canal, aprovechó el viaje para visitar a Dampoleón III, entonces prisionero en la fortaleza de Ham, en la picardía francesa, por consecuencia de una rebelión fallida contra el imperio de Luis Felipe, y que Castellón no solo le propone la idea del canal, que Napoleón III acepta entusiasmado para cuando llegue al poder, sino que también lo ayuda a su plan de fuga. Y esta es una de las partes que más me encantó a mí poder escribir en la novela, ese plan de fuga donde Castellón está participando en la forma como el prisionero real se va a escapar para ir hasta Inglaterra, y en efecto se escapó y volvió triunfante a Francia, la caída del gobierno de Luis Felipe cuando la primera comuna de París, y luego de ser electo presidente de la república pasó a ser emperador bajo el nombre de Napoleón III. ¿Es una historia como la del prisionero de la máscara de hierro? Sí, nosotros estamos yendo de grandes mitos en Nicaragua, y el interés que yo tengo es de contar estos mitos y meterlos en una trama de joyetín, como la del conde de Montecristo, que es una de mis grandes novelas preferidas, o la del hombre de la máscara de hierro, yo soy un gran admirador y seguidor de Alejandro Dumas, el padre de toda la novela de aventuras. Y bueno, yo narré con mucho detalle este plan de fuga, donde Castellón es el gran director de orquesta, este plan de fuga del príncipe Luis Napoleón. Una de las imágenes que más me impactó a mí en este libro es esta visión de Castellón y Napoleón sobre la ciudad de León convertida en una Constantinopla del Pacífico, cruzada por un canal interoceánico. La utopía del canal, otra vez en tu novela, nos conecta con el mundo. Sigue siendo la utopía, si te das cuenta, siempre está hablando de canal húmedo, de canal ecológico, de canal seco, de ferrocarriles. Pero yo nunca había oído hablar de un canal que cruzara la ciudad de León. Es un sueño del que nunca despertamos. Y esta vez Castellón, que era muy leonés, muy liberal leonés, cuando va a hablar con Napoleón III, entonces en la cárcel lo induce a creer que la mejor ruta para el canal es la que viniendo desde el Caribe, por el río San Juan, atraviesa el gran lago de Nicaragua, atraviesa el lago de Managua y por las llanuras del Pacífico va a dar hasta la ciudad de León, pero pasando por en medio de la ciudad de León. De modo que el mismo Napoleón III llegó a proclamar, en el folleto que escribió sobre el canal interoceánico de Nicaragua, instado por Castellón, de que León se convertiría en la Constantinopla del Pacífico, con toda la riqueza y el tráfico marítimo, ferroviario, que el canal traería de por medio. Y así quedó inscrito este trazo, como el trazo napoleónico del canal por Nicaragua, porque fue apadreinado por Napoleón III. Aparte de la historia de Francisco Castellón, luego vos te haces cargo de su hijo, del otro Castellón, del fotógrafo al que le atribuís mil y una muertes en esta novela. ¿Por qué? Bueno, otro de los hechos que me fascinó viendo los viejos papeles de la historia de Nicaragua es encontrarme con que Castellón recibe, ya muerto, los favores de Napoleón III, que en agradecimiento por haberlo ayudado a salir de la cárcel, lo manda a buscar. Pero Francisco Castellón ha muerto por consecuencia de la peste del cólera. Pero más tarde, Napoleón entonces hace que le manden a su hijo. Eso está contado en los hechos de la historia. Bueno, en la historia de León está registrado como Jorge Castellón. En tu libro, vos solo hablas de Castellón a secas. Castellón, el fotógrafo. El fotógrafo. Va a Europa muy adolescente y llega, para su suerte, en el año de 1870, que es cuando Napoleón III se enfrenta a Prusia, Francia se enfrenta a Prusia, Francia es derrotada en la guerra contra Prusia, París es ocupado por los alemanes, cae el gobierno de Napoleón III, y este muchacho lo que se encuentra es en medio de un grande barajuste. La historia dice que jamás se acercó al Palacio de las Tullerías, jamás buscó a Napoleón III, que se dedicó a la bebida en los cabaretes y en las cantinas en París, y que regresó a Nicaragua y murió de una cuchillada en una cantina de manera muy oscura. Esa es una de las versiones para mí, porque a partir de ahí es donde yo construyo a este personaje, que se hace fotógrafo, visita el salón de la princesa Matilde, prima hermana del emperador, que se convierte en su protectora. Conoce a Marcel Ducamp, que es el fotógrafo de la época, conoce al conde Primoli, otro gran fotógrafo, y él se va involucrando en el arte de la fotografía. Y es como fotógrafo que recorre la historia de Europa, pasando a través de la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, desde la caída del imperio napoleónico hasta la ocupación de los nazis de Polonia, que es donde él va a dar con su familia, siempre como fotógrafo, y va a dar al gueto, luego va a dar a un campo de concentración, porque se ha casado con una judía mallorquina en España. Y entonces este es el ojo de un fotógrafo que a través de su cámara y a través de su propio ojo está viendo dos siglos en Europa. Esto es lo fascinante para mí, cómo el ojo de un nicaragüense puede meterse dentro de la historia de Europa y describirla con su cámara. Lo fascinante para el lector es que, a pesar de que muchas veces nos has advertido sobre las mentiras verdaderas en la literatura, uno lee esta novela y la vive como si estos hechos verdaderamente ocurrieron. Yo creo que lo peor que puede hacer un lector es preguntarle al escritor qué es verdad y qué es mentira en una novela, porque debe aceptar que todo es cierto. En la medida que comienza a discriminar qué cosa es cierto, qué cosa es mentira, entonces no va a poder leer con armonía un libro que ya sabe que es una novela, ha pagado por una novela, pero tiene que tomarlo todo por cierto. Entonces, esta es la tarea del lector, yo voy a cumplir a mí. En la novela hablar de algunos personajes de la cultura y de la literatura europea como Chopin, George Sand, Flaubert, Turgueniev, ¿es una especie de homenaje a estos personajes? Darío llega a Mallorca a vivir en el monasterio de la Cartuja, el Palacio del Rey Sancho está al lado del monasterio de la Cartuja. Yo seguí los pasos de Rubén Darío por todos estos corredores de la Cartuja, estuve dos o tres veces haciendo mis investigaciones allí visité la celda donde vivió Chopin con George Sand 30 años antes de que llegara Rubén Darío. Fui a releer todas las referencias que Rubén Darío hace de Chopin y de George Sand como sus antecesores, como huéspedes de ese convento y bueno, yo los introduzco por esta razón como personajes. Esta historia está contada a dos voces, por un lado esta voz como narrador omnipresente que también sos un protagonista de la novela y por el otro lado está Castellón que te está contando su propia historia y la de sus padres. ¿Te sentís cómodo en este diálogo entre esas dos voces? Bueno, el gran artificio de la novela es precisamente ese. Yo voy narrando en un carril, yo, Sergio Ramírez, me introduzco como personaje, comienzo yo describiendo cómo me extravío en los años 80 andando yo una función de gobierno en Barsovia, en el Parque Lasinski y empiezo a hacer jogging a partir del lugar donde está la estatua de Chopamp a través de ese bosque bellísimo que es el Parque Lasinski y de repente me pierdo corriendo y voy a dar a un kiosco, empujo la puerta y hay una exposición de fotografía, una exposición de fotografía de Castellón durante la ocupación nazi de Varsovia y antes de la ocupación nazi. Este es mi primer encuentro con Castellón, pero yo soy el personaje y a partir de allí yo comienzo a buscar a mi propio personaje, a Castellón, quién es este hombre, qué hizo. En el otro carril va narrando Castellón también en primera persona su propia vida, la vida de su padre, quién es su padre, quién es su madre, esta princesa misquita, su tío, el rey Mosco, el viaje de Castellón a Europa, pero son dos carriles que nunca se juntan, son dos historias que se van narrando de manera incomunicada y esto es el gran artificio y el gran problema a resolver cómo estas historias no se mezclen nunca y sólo se mezclarán, se juntarán estas dos vías ferroviarias hasta el final. Cuando una historia entra en la otra y en esta tienda de bisuterías esotéricas en la calle de la rientería, de la rientería en Palma de Mallorca, en el barrio de los judíos Chuetas, yo me voy a encontrar por fin con el nieto de Castellón que es el que me va a develar todos los misterios de esta historia que yo no he podido develar por mí mismo. Y hay que leerlo para saber cómo termina, porque se puede leer también como una novela de misterio. Me da la impresión que esta novela es como el rompecabezas más complejo que has armado. ¿Ha significado esto para vos un reto mayor como escritor? Bueno, yo creo que en la medida en que avanza el tiempo y uno se hace cargo de su propia madurez como escritor, uno va poniendo más cuidado en lo que escribe y en la forma como él escribe, cómo arma sus piezas, cómo amarra sus hilos, de manera que el tejido sea un tejido firme y el proceso de escribir se vuelve. Por un lado un proceso que te llena de contento, te da mucha alegría porque a mí me da mucha alegría inventar. ¿Y disfrutaste mucho esta novela? Disfruto mucho escribiendo estas cosas que a mí mismo muchas veces me dan risa, ¿no? Pero por otro lado está el tejido que es muy minucioso, no equivocarse en la técnica, esto de narrar en dos carriles que no se comuniquen nunca, sino hasta el final, no es una tarea fácil. De manera que es contradictorio, pero a medida que uno avanza en el tiempo y alcanza más madurez como escritor, se le vuelve más difícil escribir, no resuelve sus problemas sino que crea más problemas. Así mismo, se crea uno más problemas porque para mí cada novela es un nuevo desafío. Yo lo primero que hago es no repetir el experimento que ella hice y buscar una nueva forma narrativa, entonces me meto en nuevas dificultades que yo tengo que resolver dentro del cuerpo de esa novela. Yo recuerdo en Sombras nada más que también apareces como protagonista de la novela y tenés alguna interacción con los personajes, pero ahora te metes de lleno. No, ahí es de una manera un poco más marginal, no, aquí yo soy un personaje que lleva parte de la responsabilidad. Los protagonistas te reclaman si van a ser parte de la novela y hasta te reprochan si estás inventando el final de la novela. Esto se está convirtiendo en un sello característico, en una marca tuya. Bueno, no hay que olvidar que este es un procedimiento cervantino, yo soy un gran reelector del Quijote, siempre descubro cosas muy nuevas en Cervantes. El Quijote se vuelve un personaje real que aparece en la propia historia de España, entra y sale de la novela, Cervantes entra y sale de la novela. Ese es el gran maestro de los procedimientos modernos de la novela, entonces yo sí he encontrado como se dice ahora un nicho narrativo que es introducirme yo como personaje de una manera cada vez más decidida y hacerme cargo yo mismo de una verdadera mitad de la novela, en este caso mientras le dejo la otra mitad a Castellón. Y cuando escribís una novela como esta, ¿en qué clase de lector estás pensando? ¿En un lector nicaragüense, latinoamericano, europeo? Bueno, cuando uno se siente escribir una novela piensa en un solo lector porque establece un diálogo con un lector que está ahí reflejado en la pantalla de la computadora y este lector para mí tiene de todo, tiene de todos los elementos y yo tengo que ir buscando un equilibrio narrativo que me permita llegar a un lector que está aquí en Nicaragua y a uno que me va a leer en Suecia o me va a leer en Francia y al cual, a un lector francés que yo le estoy costando parte de la historia de su país, la historia de Napoleón III y tengo que hacerlo de un ángulo muy original porque si no es como ir a vender naranjas a Chinandega y contarle a un lector nicaragüense la historia de Nicaragua vista con ojos europeos o como un nicaragüense ve la historia de Europa como te decía con ojos de nicaragüense. ¿Y cuál es tu recompensa final al llegar a este punto en la novela? Haber corrido toda una gran aventura narrativa, haber explorado nuevos caminos de la narrativa, haber presentado a un personaje atractivo, haberlo podido construir y como el lector va a encontrar terminar con una visión de futuro respecto a la vida del personaje después de su muerte. En esta novela tu propio personaje nos dice que siempre que estás terminando de escribir una obra estás preparando la próxima. ¿Cuál es tu próxima novela? Bueno, ahora todavía no lo he decidido. Tengo varios proyectos pero ahora estoy dedicado a la tarea de la promoción de esta novela. Tengo en la cabeza un libro de cuentos que se llama El Reino Animal que son historias de animales y gentes basadas en historias terribles que han sucedido aquí como la vez que destazaron viva a una ballena por quitarle la carne que había encallado ahí en Poneloia otra foca que aparece en un cacerío de pescadores cerca de Masachapi los pescadores tienen que gastar todo lo que tienen en hielo porque la foca no se muera son dos cosas muy contradictorias o el primer dueño de las propiedades del ingenio San Antonio que había llevado las vidas a California para sembrar para producir vino y viene aquí a organizar un ingenio de azúcar y se lo come un caimán y si seguimos conversando me las contás todas esas son las historias que tengo ahí en cartera yo para escribir este libro de relatos que son muy divertidos muy trágicos pero obviamente muy atractivos